Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy, y a los medios de comunicación que siempre atienden a nuestras peticiones de ruedas de prensa, les doy la más cordial bienvenida. Y tú cuéntame, ¿cómo estás? ¿Feliz ya nuevamente de hacer tu segundo show? Sí, ya se acerca, ahora la espera se pasó muy muy rápido, entonces pues algo nervioso, es como de que, ah, ah, canejo ya va a ser, pero feliz, feliz. Excelente, pues sí, si gustas podemos comenzar esta rueda de prensa, para poder agilizar la ronda de preguntas y respuestas, tú dime, ¿cómo te parece? Sí, claro, a darle. Excelente, pues les doy nuevamente la más cordial bienvenida a todos, Ralph, es un gustazo que estés aquí nuevamente con nosotros para la presentación de tu segundo show, porque supimos que el primero fue todo un éxito, tuviste muchas aventuras, y ahora esta va a ser tu segunda aventura con Ralph, volumen 2. Entonces, platícanos un poquito, danos una breve introducción de lo que va a ser tu show. Este, pues este nuevo show trata sobre encontrar a Broste, es un patito de hule, que yo tenía, este, pues desde hace como 3 años, un patito que siempre me ha acompañado en mis redes sociales, ha sido un personaje, este, pues en mis redes sociales muy importante, a los seguidores lo quieren mucho también, igual que yo, porque pues hacía cosas muy divertidas con él, muy graciosas, entonces, pues el que ahorita no esté, este, provocó que toda la gente esté preguntando por él, que dónde está y dónde está, entonces, pues, pensamos que fue el mejor momento ahorita hacer este show, este, buscándolo, ¿no? Entonces, pues ya vamos a encontrarlo, vamos a saber en dónde estuvo, qué estaba haciendo, por qué se fue, este, cómo es ahora, entonces va a haber muchísimas sorpresas acerca de Broste y también durante el show voy a ir, este, conviviendo con más tiktokers, con Nina y con Alexa, y también con otros personajes que van a estar ahí, con los que va a tener diálogo y todo, entonces, va a ser, pues, completamente diferente al primero, pero igual de, yo creo que más divertido todavía. Muy bien, Ralf. Oye, si te parece bien, vamos a hacerte la primera pregunta, que la realiza Ileana Salmán de Online Música y Espectáculos de la Ciudad de Tijuana. Dice, ¿cuánto tiempo durará en esta ocasión el show, esta aventura? Sí, esta va a durar una hora y media, este, lo que tenemos estimado. Excelente. ¿Y cuál sería la forma en la que van a interactuar los fans para ayudarte a encontrar a Broste? Pues, de la misma manera que la anterior, este, a través de comentarios, en el aventura de con Ralf, el primero, estuve ahí con mi celular leyendo comentarios, este, entre ratitos, ¿no? Porque a veces estaba haciendo pruebas, de repente ya me ponían a leer comentarios, solo que esta vez me quiero tomar más mi tiempo. En el pasado creo que fue muy apresurado el que yo estuviera, este, yo leía comentarios y ya quiero ir a lo siguiente y tal, pero me di cuenta que, que, pues no, que si hay tiempo para hacerlo, entonces, calmado, voy a leer más comentarios, a tener más interacción con la gente, entonces, eso va a estar todavía mejor. Muy bien. Jorge Huerta, de la Ciudad de Puebla, nos pregunta, ¿cómo crees superar esta prueba a la aventura anterior? Pues, culo, o sea, sí va a ser diferente, pero, este, pues, en Selva Mágica va a estar muy entretenido con, este, todos los juegos que hay, entonces, a mí me gusta mucho la adrenalina, entonces, creo que me va a divertir muchísimo y me voy a atrever a hacer todo lo que, lo que tenga enfrente y, no sé, es que en verdad va a ser loco cuando aparezca Brodsky, cuando aparezcan los personajes, todo, entonces, va, va a estar muy, muy cool. Perfecto. Anonymous nos hace una pregunta, nos dice, ¿nos podrías platicar un poquito más sobre el lugar del evento en el que va a ser esta aventura? Claro, bueno, es, es, aquí está, bueno, está al revés, pero es Selva Mágica, este, entonces, es un parque de diversiones en donde, pues, nos abrieron las puertas, donde ahí tienen, este, a estos personajes que, que te comento que van a salir, entonces, pues, sí, es un parque de diversiones muy grande, muy entretenido, muy divertido, donde, bueno, la gente ya está yendo ahorita, entonces, este, pues, no, es algo muy cool, pero es justo el lugar indicado para este evento. Ahí te nos cortaste un poquito, pero, a ver si se entendí bien, es el lugar indicado para, y ahí ya no, ya no te escuchamos. Para este, pues, para este evento, para la aventura T2. Ah, perfecto. Nos preguntan también que qué sorpresas van a poder disfrutar en esta ocasión tus seguidores en esta nueva aventura. Claro, pues, lo que te comento, esta nueva aparición de Broski, este nuevo, este, no es formato, sino esta nueva manera en la que Broski se va a proyectar ante la gente, es algo, pues, yo ya lo quiero mostrar, yo lo acabo de ver por primera vez hace muy poco, entonces, es algo que la gente le va a encantar, una nueva apariencia, si podemos decirle así. Perfecto. Nos pregunta Alan Hernández, de la ciudad de Querétaro, de Cro-Crew, nos dice, Ralf, muy buenas tardes, ¿a qué retos en esta ocasión te vas a enfrentar tras tener tanto éxito en el show pasado, que no solo les gustó a niños, sino a adultos también? Sí, pues, es un poco, son retos diferentes, ¿no? Los juegos que van a ver ahí, y los retos físicos a los que me voy a enfrentar, esta vez que son más, pues, extremos, por así decirlo, a comparación de la pasada que era con animales, pero, este, pues, es la misma adrenalina, es la misma emoción de, este, de sentir de que, uy, no quiero hacer eso, pero sí lo quiero hacer, ¿sabes? Muy bien. Nos pregunta nuevamente Alan Hernández, en la reactivación de eventos, ¿te gustaría llegar a algo totalmente en vivo en el escenario con este tipo de producciones que estás realizando? Claro, 100%, creo que es la idea, y va a ser todavía mejor conectar con los seguidores de esta manera, entonces, sí, yo feliz, este, es algo que tenemos planeado y que seguramente vamos a lograr. Y nos preguntan aquí los medios, desde la ciudad de Monterrey, si nos puedes platicar un poquito cómo fue el feedback de todos tus fans, tras la primera presentación, eso es por una parte, que nos platiquen cómo recibieron tu primera presentación, tu primer show, y que posteriormente nos digas cómo están ahorita los fans, si están emocionados, están contentos de que hagas el volumen 2 para esta ocasión. Claro, bueno, el feedback del primero, bien, o sea, todas mis redes sociales al día siguiente estaban llenas de comentarios de, de, uy, que te llevan miedo a los tiburones, y que, este, uy, te pasó esto y lo otro, o sea, sí había muchos comentarios de, de gente, este, pues, hablando sobre el show, y yo de que, wow, o sea, sí, toda esta gente fue, fue a verlo, estuvo muy cool. Y, pues, ahorita, te digo, igual emocionados porque ya vas a leer el brosque, yo te digo que lo quieren muchísimo, entonces, el, el que haya noticias de él ahorita es para todos, pues, un, una gran, gran noticia. Excelente. Oye, y platícanos un poquito más, después de estas dos presentaciones, ¿te vas a animar a hacer alguna tercera presentación? Pues, sí, seguramente, seguramente exista una tercera, este, presentación, espero que sea con un toque de Navidad o algo así, ¿no? Ya para, para diciembre tener tiempo y planearlo en octubre, noviembre, o tal vez a finales de noviembre, pues, depende cómo andemos de fechas y, y en qué lugar se pueda realizar. Excelente, muy bien. Bien, eh, nos están preguntando aquí desde la ciudad de Aguascalientes si vas a contar con participación de algún invitado especial, mencionaste a dos personas y nos preguntan cómo fue que se pusieron de acuerdo, cómo los invitaste para poder participar en este, en este show ahora. Claro, van a participar, este, Nina Dantas y Alexa Rivera, son amigas mías desde hace muchísimo tiempo, desde que yo inicié con, con TikTok, lo que era musical y antes, entonces, las conozco, Alexa Justus de, de Guadalajara y Nina es una amiga de los dos muy, muy grande y, pues, como un selva mágica que está en Guadalajara, este, invité a Alexa y, y, claro, te dijo que sí, va a formar parte, entonces, pues, nos vamos a divertir los tres bastante. Excelente. Nos, nos están preguntando, eh, desde Puebla nuevamente, si el, Jorge Huerta nos dice, si el parque ya se abrió, ¿tendrás público que participe también físicamente en este evento? ¿O lo harás en un horario en que esté cerrado el parque? Este, si el parque cierre a las seis, el evento empieza a las seis, entonces, este, pero estamos viendo la posibilidad, pero eso, este, lo seguimos discutiendo, pues, este, para tener todas las medidas de seguridad, obviamente, ¿no? No queremos afectar a nadie en ningún momento. Excelente. Nos preguntan, desde el medio radio mexiquense, si tras esta presentación que fue la primera de, de Ralph, ¿cómo fue la respuesta con tus fans de TikTok? Tras esta presentación. Sobre, esta o la primera, perdón. La primera. Ajá. ¿Cómo fue la, cómo fue la reacción de tus fans de la primera presentación en TikTok? Y ahora que estás haciendo ya, anunciando la segunda presentación, ¿cómo están tus fans, pero en el, en el área de TikTok? Sí. Pues, este, cuando terminó la, el primero, el primera aventura de T, este, pues, sí, hubo mucha gente que, que, que estuvo comentando todos los videos de que, uy, este, creo que subí un video al día siguiente y que no me quería meter a la alberca y todo, y los comentarios estaban llenos de, uy, sí, pero ayer nadando con los tiburones y, y, o sea, ponían muchos comentarios sobre el show de que, uy, que te dio miedo agarrar la, la serpiente y que para destruir los pingüinos y tal. Y para este segundo están los comentarios llenos de, de, ¿dónde está Brodsky? ya lo extraño, ya lo extraño, ya lo quiero encontrar, este, vamos a encontrarlo y más porque ahorita estoy subiendo como una serie sobre Brodsky y entonces, este, pues sí, todos, todos están pendientes sobre esto. Perfecto, nos están preguntando también si van a participar en tu show tus amigos de Privé, si lo dije bien, o si les gustaría hacer algo online con ellos, a ti te gustaría hacer algo en, vía online con ellos. Pues, actualmente tenemos una serie en TikTok que creo que va bastante bien, pero no, este, aventúrate con Ralph, creo que lo, lo, lo completamente solo, solo mío, este, pero probablemente, sí, en alguna otra fecha se puede hacer algo juntos. Perfecto, tras la primera experiencia que tuviste en tu primer show con animales, nos están preguntando ¿qué tal te pareció? ¿Fue difícil? ¿Fue un poco complicado? Porque en esta ocasión pues ya no, trabajarás directamente con ellos porque la dinámica es totalmente diferente, entonces nos piden que nos cuentes un poquito de eso. Este, sí, pues, este, ay, perdón, me saqué de onda, ¿me puedes repetir la pregunta? No te preocupes. Ahí está, ¿quieres que te repita la pregunta? Sí, por favor. Claro, sin ningún problema. Nos estaban comentando si, como tuviste una experiencia con animales trabajando en el primer Aventura con Ralph, ¿cuál fue tu experiencia tras trabajar con ellos? Pero ahora, ¿por qué decidiste ya no hacerlo? ¿Cuál fue tu sensación o el sentimiento que te generó al trabajar con animales? entendiendo perfectamente que en esta segunda presentación cambiaste totalmente la dinámica. Sí, bueno, la primera vez fue algo que se dio, no es algo que se buscó el trabajar con animales, sino que se dio en la locación del acuario, entonces, pues, aprovechamos que estaban los animales y tal para trabajar con ellos y todo eso. y la verdad fue cool, pero sí había nervios de qué va a pasar en el en vivo, van a reaccionar bien, no van a reaccionar bien, entonces, pues, eso tocaba mucho, hacer mucho los ensayos y, bueno, ahora no es que no queramos trabajar con animales, sino que, pues, se nos ocurrió hacerlo en un pase de diversiones, nos parece divertido, nos parece entretenido, entonces, pero igual buscamos esa interacción que tuvimos con los animales, pero de otra manera, ahora con estos personajes que va a haber, con los que voy a tener diálogo y también con, con estas invitadas que van a estar en el evento. Excelente, nos están preguntando desde Ciudad de México si vas a sacar algún challenge en TikTok para este evento. Pues, no, ahorita estamos, este, en la búsqueda de, de patitos de hule por todo, pues, por todo el mundo de donde quiera que estés, pero es más un, como un reto que estamos haciendo en Instagram. Perfecto, hay una pregunta que nos realiza Beto Bermúdez y dice, Ralf, después de este evento harás otra dinámica, otra dinámica de show ya que vas innovando y cuál será la siguiente. Beto Bermúdez de la ciudad de Puebla nos pregunta. Sí, pues, este, todavía no tenemos planeada al 100 la siguiente, sí, sí nos gustaría que tuviera como ese toque de Navidad o algo por el estilo para, pues, para hacerlo temático, ¿no? entonces, este, pues, no tengo así que tuvieras una dinámica planeada, pero sí estaría cool seguir innovando, haciendo cosas diferentes, tal vez, este, una competencia contra algún fan o algo así, no sé, si nos tiene que ocurrir algo, este, todavía mejor y seguramente va a pasar. Muy bien, los medios están muy ansiosos de saber qué, cuáles van a ser los puntos que vas a presentar en esta aventura con Ralph 2 y nos comenta Alan Hernández, ¿habrá de casualidad una alberca de patos de Hunlen donde en algún momento te metas o cómo estará la dinámica en esta ocasión? No, pues, es más esta búsqueda del tesoro, ¿no? En la que, este, voy, este, utilizando todas las instalaciones que tienen en Cerva Mágica, los, este, ¿cómo se llama? Las mundanas rusas, creo que la, la terrolesa también que cruza todo el parque, entonces va a ser todo eso, pero igual, este, es que no quiero arruinar mucho, mucho las sorpresas que hay, pero, este, estén por seguro que va a estar, este, pues, al otro nivel. Perfecto. De Aguascalientes nos dicen, en el primer show sabemos que tuviste la oportunidad de compartir con tus fans un meet and greet y en esta ocasión también realizarás una convivencia con tus fans? Sí, sí, en esta ocasión también, este, va a ser igualmente a través de Zoom la, la vez pasada creo que estuve hablando como con, con 100 personas y esta vez creo que van más, entonces, pues sí, va a haber otro meet and greet, es, es una parte muy divertida terminando el show otra vez a la computadora a platicar con, con todos. Perfecto, pues, antes de, de, de que otra cosa se nos vaya a pasar aquí en, en esta rueda de prensa, no sé si quieras agregar algo más, algo que se nos esté pasando de este evento o si nos pudieras ayudar con algunos saludos para todos los medios y que los puedan publicar en sus redes sociales. Claro, con, con todo gusto, este, este, pues no, no creo que falte nada, solo, este, agradecerle mucho a todos por su tiempo, por haber estado aquí, por sus preguntas y, 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 pues, espero que, que sea todo un éxito este show y con todo gusto les mando un saludo y solo díganme, pues, para, para quién. Mira, están, están muchos medios, este, ahorita conectados de diversas ciudades, entonces, si pudieras ayudarnos a hacer un saludo general, más que nada, anunciando el evento como tal, el lugar en donde se va a presentar, la hora, y que vas a estar ahí con, con, con tus fans, conviviendo directamente en este evento, entonces, sería básicamente un saludo general para que ellos lo puedan subir a sus redes sociales. Ok, excelente, pues, pues, ahí va, que se me, borra esto, ahí va. Ahí está bien. Pues, hola, ¿cómo están? Yo soy Ralf, espero que estén muy bien, el día de hoy vamos a, otra vez, otra vez. No te pongas nervioso, tú puedes, échale. Hola a todos, yo soy Ralf, espero que estén muy bien, y los quiero invitar a todos a mi show en línea, que va a ser este 4 de octubre a las 6 de la tarde, Aventúrate con Ralf 2, vamos a buscar a Brodsky en Selva Mágica, espero asistan y no se lo pierdan. Muchas gracias, este, a todos. Muy bien, Ralf, excelente, perfecto, muchísimas gracias por esos saludos, muchísimas gracias por el tiempo que compartiste con nosotros, fue muy rápido, muy breve, pero muy, muy preciso toda la información que pudimos compartir en esta rueda de prensa, les agradezco muchísimo, principalmente a ti y a los medios de comunicación que estuvieron presentes en esta conferencia de prensa, te agradezco de verdad, nuevamente, el tiempo que pudiste estar aquí con nosotros, a todos ellos, recuerden por favor, chicos, que yo les mando más al ratito la información, todo el video para que ustedes puedan transmitirlo en sus redes sociales. Ralf, seguramente este evento será un éxito igual que el anterior, así que, por favor, no te pongas nervioso, mejor aguanta todas esas energías para sacarlas el día del show y te estaremos viendo pronto aquí en la convivencia con tus fans y próximamente en el show. Muchísimas gracias, Ralf. Claro que sí, muchísimas gracias a ti y a todos los medios por su tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Ralf. Que tengan un excelente día y a todos en un ratito más les hago llegar la información correspondiente a este evento. Muchas gracias, Ralf. Un abrazo. Igualmente. Chao.